Oración del desespero para humillar, desesperar y apasionar. Oh gran y bienaventurado Espíritu de Don Juan del desespero. Oh Espíritu Dominante, vencedor de lo imposible, te suplico que desesperes a mencionar su nombre y que se humille ante mí como se humilló Cristo ante la cruz. Oh Don Juan del desespero, tú que poder tuviste para dominar y desesperar y desesperaste a tu esposa. Así, yo te pido y te rezo esta oración para que desesperes y le trastornes los cinco sentidos. Dios, ah, menciona su nombre, que no sienta amor por nada ni nadie, que no sea mi persona, que ante mí quede manso, humillado y loco de amor, que mi ser le provoque tal pasión que quede desesperado y dominado por mí, con tan solo oír mi nombre. Oh gran y bienaventurado Espíritu de Don Juan del desespero. Oh Espíritu Dominante, vencedor de lo imposible, te suplico que desesperes a mencionar su nombre y que se humille ante mí como se humilló Cristo ante la cruz. Oh Don Juan del desespero, tú que poder tuviste para dominar y desesperar y desesperaste a tu esposa. Así, yo te pido y te rezo esta oración para que desesperes y le trastornes los cinco sentidos. Ah, menciona su nombre, que no sienta amor por nada ni nadie, que no sea mi persona, que ante mí quede manso, humillado y loco de amor, que mi ser le provoque tal pasión que quede desesperado y dominado por mí, con tan solo oír mi nombre. Oh gran y bienaventurado Espíritu de Don Juan del desespero. Oh Espíritu Dominante, vencedor de lo imposible, te suplico que desesperes a mencionar su nombre y que se humille ante mí como se humilló Cristo ante la cruz. Oh Don Juan del desespero, tú que poder tuviste para dominar y desesperar y desesperaste a tu esposa. Así, yo te pido y te rezo esta oración para que desesperes y le trastornes los cinco sentidos. Ah, menciona su nombre, que no sienta amor por nada ni nadie, que no sea mi persona, que ante mí quede manso, humillado y loco de amor, que mi ser le provoque tal pasión que quede desesperado y dominado por mí, con tan solo oír mi nombre. Amén. Hermosa India de nuestros fértiles valles, concédeme la magia tuya de cantinas a los hombres de mi alrededor y a quien yo quiero, menciona su nombre, que se sienta dominado por mi belleza y no esté pensando en nadie sino en mí, mencionas tu nombre, que te rendiré culto a tu imagen y siempre te prenderé una vela rosada, con tal que me concedas tu gracia. Tibisay, déjame abrir mis alas y volar contigo hasta el final, llegar hasta el paraíso y poder aterrizar. Tibisay, guíame en los caminos que no sé descifrar, dándome la luz de tu hermoso hogar. Me siento con tanta energía que no quiero terminar este momento eterno y déjame amar. Eres mi gran inspiración, mi linda Tibisay. Al momento de irme de este bello lugar, caminaré contigo hasta el castillo del altar y le pediré a mi Padre Celestial que me deje canalizar a través de mis manos la fuerza, el amor, el brillo, la luz, la paz y prosperidad para poder tener una vida llevadera con tu santa bendición y protección. Amén. Hermosa India de nuestros fértiles valles, concédeme la magia tuya de cantinas a los hombres de mi alrededor y a quien yo quiero, menciona su nombre que se sienta dominado por mi belleza y no esté pensando en nadie sino en mí. Mencionas tu nombre, que te rendiré culto a tu imagen y siempre te prenderé una vela rosada con tal que me concedas tu gracia. Tibisay, déjame abrir mis alas y volar contigo hasta el final, llegar hasta el paraíso y poder aterrizar. Tibisay, guíame en los caminos que no sé descifrar, dándome la luz de tu hermoso hogar. Me siento con tanta energía que no quiero terminar este momento eterno y déjame amar. Eres mi gran inspiración, mi linda Tibisay, al momento de irme de este bello lugar caminaré contigo hasta el castillo del altar y le pediré a mi Padre Celestial que me deje canalizar a través de mis manos la fuerza, el amor, el brillo, la luz, la paz y prosperidad para poder tener una vida llevadera con tu santa bendición y protección. Amén. Hermosa India de nuestros fértiles valles, concédeme la magia tuya de cantinas a los hombres de mi alrededor y a quien yo quiero, mencionas tu nombre, que se sienta dominado por mi belleza y no esté pensando en nadie sino en mí. Mencionas tu nombre, que te rendiré culto a tu imagen y siempre te prenderé una vela rosada con tal que me concedas tu gracia. Tibisay, déjame abrir mis alas y volar contigo hasta el final, llegar hasta el paraíso y poder aterrizar. Tibisay, guíame en los caminos que no sé descifrar, dándome la luz de tu hermoso hogar. Me siento con tanta energía que no quiero terminar este momento eterno y déjame amar, eres mi gran inspiración, mi linda Tibisay. Al momento de irme de este bello lugar, caminaré contigo hasta el castillo del altar y le pediré a mi Padre Celestial que me deje canalizar a través de mis manos la fuerza, el amor, el brillo, la luz, la paz y prosperidad para poder tener una vida llevadera con tu santa bendición y protección. Amén. Realiza esta oración por nueve días consecutivos todas las noches, ofrendando una vela rosa, dejándola hasta que se consuma. Cuando se conceda tu petición, debes encender nuevamente nueve velas rosas. Por agradecimiento, recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.